Son las 19 horas con 34 minutos, damos la bienvenida al economista Juan Carlos Vega, Ministro de Economía, señor Ministro, bienvenido. Vamos a hablar de este tema que se analiza en la Asamblea, su anterior comparecencia y las dudas que tienen los asambleístas, pero quisiéramos iniciar preguntándole, pues es un tema que sin duda habrá trascendido a todo el gabinete, sobre las razones del suceso de hoy, que dejó a buena parte del país por aproximadamente tres horas sin energía. Le damos de bienvenida. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación, por la posibilidad de dirigirme a mis coterráneos de Cuenca y de la región austral. Se están haciendo las investigaciones del apagón este que sufrimos en la tarde. Yo mismo estaba en reuniones virtuales porque, como a mí es conocimiento público, estoy recuperándome de COVID. Entonces, se están haciendo las investigaciones y desde el Ministerio de Energía se comunicará con los detalles debidos a qué se debió este apagón del atano. Bien, habrá una investigación exhaustiva, como ha dicho el señor Ministro de Energía. Vayamos a los temas financieros del país. ¿Qué opinión tiene usted sobre las dudas de los legisladores que han pedido que se fiscalice a fondo lo señalado por usted y señalan no estar de acuerdo con el manejo de esos cuatro mil millones con respecto al desembolso inicial que ingresó al país, mil ochocientos millones de dólares, parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Yo respeto mucho y está muy bien todas las preguntas y todo el escrutinio que se pueda hacer sobre ese tema para que a través de los asambleístas, de los medios, la ciudadanía pueda tener respuestas claras sobre la transparencia del manejo económico y lo que se pretende en este gobierno. El Fondo Monetario Internacional es una de las alternativas de crédito, otra vez la única a la que acuden los países cuando están en una situación de crisis como la que recibimos en noviembre del año pasado, con un nivel históricamente alto de atrasos, con el sector privado, proveedores de servicios del Estado, con los gaps de los diferentes niveles de gobiernos locales, con la seguridad social y con muy pocos recursos en la caja fiscal como lo que presentamos a los pocos días de haber asumido el gobierno de una manera clara con el presidente Novoa y desde el primer día, en lugar de sentarnos a lamentar a lo que nos dedicamos es a conseguir alternativas tanto de ingresos internos desde el punto de vista de los paquetes tributarios que fueron aprobados en la Asamblea, tanto el incremento del IVA como los impuestos a las empresas más grandes del país, a la banca que han permitido desde el mes de mayo comenzar a incrementar las condiciones de la caja fiscal y por otro lado financiamiento internacional que esto es básicamente una coordinación que por primera vez se realiza entre el Fondo Monetario Internacional y la CAF, en el cual la CAF básicamente nos anticipa 800 millones de los 1.000 millones que estaban para aprobación del directorio del fondo, con un mes de anticipación que en estos momentos tener un mes antes los recursos nos ha ayudado mucho para avanzar en todos los atrasos y las deudas que teníamos en los diferentes niveles de gobierno. El financiamiento obviamente se usa para programas y proyectos de financiamiento del presupuesto general del Estado y por otro lado libera los recursos de ingresos permanentes para poder atender a los gobiernos autónomos descentralizados que al día de hoy estamos muy avanzados en los pagos, con la mayoría ya pagados hasta abril, se han hecho anuncios de incrementos a los recursos que se transfieren por el modelo de equidad territorial a los gobiernos locales en base a los incrementos de los ingresos del Estado. Es un incremento de un 3% lo que se va a dar. Sí, que este año va a llegar como con 2.900 millones de dólares a los gobiernos locales y lo más importante es poder estar avanzando en ponernos al día y entre esta semana y la próxima esperamos hacer avances importantes en pagar ya la alícuota de mayo con los municipios más grandes como Quito y Guayaquil estamos también avanzando en negociaciones porque esos son finalmente los montos más grandes que hay que desembolsar. En los otros niveles de gobierno, juntas parroquiales, prefecturas y el resto de municipios pequeños y medianos hay un avance muy importante con casi todos pagados ya la alícuota de abril, cerrando algunos montos pequeños que quedaron del año pasado, que han habido ciertas cifras que en reuniones bilaterales nos hemos ido poniendo de acuerdo en mecanismos de pago con bonos del Estado a los medianos y grandes que les ha servido también para prepagar sus deudas con el BDE abriendo capacidad de financiamiento, reducción de sus cuotas de pagos al BDE en esquemas beneficiosos para las tres partes en las que hemos ido avanzando mucho igual con los proveedores del Estado Antes de ir a los proveedores del Estado, si me permite señor Ministro ¿Cuánto sigue aún pendiente para los GATS, para las prefecturas, para los municipios? cada uno de estos dos grandes sectores del sector público reclamaban montos de 500 a 800 millones que se les estaba debiendo globalmente a nivel del país ¿En cuánto queda el pendiente para los GATS al momento? Recibimos con una deuda de sobre los mil millones de dólares es decir, promediando para las alícuotas mensuales alrededor de cuatro meses de retraso y en este momento hay ciertas cifras que hay que terminar de cuadrar para estar de acuerdo pero a nivel de prefecturas y de juntas parroquiales estamos pagados hasta abril y en municipios también estamos muy avanzados con los municipios pequeños y con los municipios medianos pagados hasta abril Bien, en todo caso, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ¿En qué medida mejoró la liquidez del fisco? ¿Con cuánto se ha podido cumplir? ¿Y cuál es la otra parte de la tarea que aún tiene que arreglarse consiguiendo nuevos fondos para la economía central del país? En términos netos, ha habido un ingreso de recursos del exterior para cumplir las obligaciones del Estado de mil millones de dólares ya con la aprobación del directorio del Fondo Monetario se espera, pronto tenemos los directorios del BID y tenemos un directorio en Lima de la CAF y también un directorio del Banco Mundial estamos muy cerca también de firmar ya un contrato de crédito con AFLAR con el Fondo Latinoamericano de Reservas y eso se espera que dentro de este mismo año terminemos recibiendo alrededor de 4 mil millones de dólares de los organismos multilaterales y en el periodo de 4 años que es el programa con el Fondo Monetario Internacional que el objetivo importante del programa es ir avanzando hacia una sostenibilidad fiscal entrar a un nuevo esquema de crecimiento, de inversión privada, de generación de empleo y ojalá no seguir citando recursos de este prestamista de última instancia que es del fondo sino poder tener un esquema de sostenibilidad fiscal de un menor riesgo país que nos permita ir a los mercados de deuda privadas que es en donde se financian los países vecinos como Colombia o como Perú ese es el objetivo del programa simplemente por primera vez vamos ya con medidas tributarias y con anuncios importantes como es el tema del paquete tributario de la focalización o del subsidio más iniquitativo que tenía el país que es el subsidio a las gasolinas que permite ahorros importantes que pueden ser invertidos o usados para temas de protección social de salud, de educación y que este rato están beneficiando a la población de ingresos más altos estamos empeñados en corregir todas esas distorsiones que ha tenido históricamente la economía del país pero sin ningún otro objetivo que cambiar de un modelo de país que no ha crecido en los últimos 10 años o que un país que crecía antes solo en base al gasto público a los precios del petróleo sino ahora queremos entrar a un nuevo modelo de país donde se incentive la inversión privada donde también se complemente con inversión pública de calidad y eso genere un modelo, un círculo virtuoso de crecimiento económico de generación de empleo y de mejora de la situación global para todos los ecuatorianos ¿Cuánto es el ahorro que se va a tener en el subsidio a la gasolina extra y ecopaisa, señor ministro? hay divergencias también en estas cifras señalan que el ministerio no ha estimado bien que no son 600 millones que son 400 millones de dólares pues hay que considerar además que quedarán algunos sectores protegidos y esto se ha dicho ya por parte de funcionarios del propio gobierno de que se invertirá allí un monto entre 100 a 150 millones de dólares ¿Cuál es el efecto total de esta medida? Así es, Gustavo la medida tiene algunas variables que se las puede asumir como una de las principales es la variación de los precios del petróleo, obviamente en términos de números gruesos se espera ahorrar alrededor de 600 millones y tener una compensación como se ha dicho entre 100 y 150 millones pero con ahorros superiores a los 400 millones al año que permitan cumplir con las obligaciones del Estado en los principales sectores como son la seguridad que en estos momentos es tan importante la salud, la educación la protección social a los más necesitados inmediatamente se va a incrementar el número de familias que están amparadas dentro de los bonos de las transferencias directas siempre con el espíritu que también esas familias vayan entrando en modelos de generación de oportunidades para salir de la pobreza y que solamente sea un modelo transitorio de tener esas compensaciones directas en estos momentos de crisis extrema ¿Se tiene en planes cumplir en algo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Entidad sobre la cual no solamente durante este gobierno en los pasados gobiernos se han hecho muy malos pronósticos se ha señalado claramente de que si no hay cambios dentro del IES este va hacia el colapso que sería una verdadera tragedia para el país Claramente esa es una responsabilidad como ecuatorianos tenemos un problema actuarial que se ha venido ya poniendo sobre la mesa por varios años que seguimos en este mismo modelo en pocos años más se podía llegar a un esquema extremo de no poder pagar las jubilaciones de los adultos mayores lo cual es una situación de una crisis social extrema tenemos una hay una responsabilidad en tomar las medidas para darle una sostenibilidad a largo plazo para que nosotros mismos si aspiramos a tener una jubilación tengamos un Instituto de Seguridad Social que nos pague esa jubilación en el programa con el fondo lo que se ha abordado es llegar a un acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para ir haciendo avances en el pago de la deuda que tiene el gobierno con la seguridad social y eso es uno de los temas en los que se ha enfocado lo que se ha propuesto dentro de este programa que ha sido apoyado no solo por el fondo sino por toda la comunidad financiera internacional ¿Qué acuerdos se hicieron con el Fondo Monetario Internacional en cuanto al crecimiento de la economía del país reflejado en ese importante indicador que es el PIB? Los acuerdos son bastante conservadores que básicamente en este año lo que se aspira es a no decrecer que hubiera sido la situación si es que no se tomaban las medidas adecuadas y se tenía el ingreso de los ingresos del exterior que finalmente vienen a dinamizar la economía o sea si una junta parroquial o un municipio pequeño en cualquier parte del país tiene la capacidad de pagar sus sueldos tiene la capacidad de hacer obra pública todo eso va dinamizando las economías locales y ayuda a ir saliendo de la crisis pero las expectativas de crecimiento que tenemos como gobierno en términos de inversiones energéticas de inversiones adicionales en minería sostenible en mejorar las condiciones del sector petrolero esperamos tener unas tasas de crecimiento mucho más altas de las que constan dentro del programa lo que nos permitiría entrar a un círculo virtuoso positivo generar más empleo generar más recaudación para el fisco y en el menor tiempo posible ir cumpliendo las metas en el programa con el fondo monetario y entrar ya en un esquema de tomar financiamiento de mercados de deuda privados como lo hacen los otros países y salir de una situación de un paciente moribundo que recibimos a un paciente ya en franca mejoría a un paciente ya en crecimiento en desarrollo y en mejora del crecimiento del crecimiento del PIB que la aspiración sería ojalá podamos sostenidamente crecer a ritmo del 5 o 6% anual muy por encima del ratio de crecimiento de la población para que avanzamos un proceso de reducción de la pobreza y de mejor y de mejores condiciones que es finalmente lo que realmente va a solucionar los problemas de inseguridad que muchos de ellos vienen dados por la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes de conseguir un empleo que les ayude a tener una vida ¿Cuál es la actual previsión de crecimiento del PIB al cerrar el 2024? El Banco Central tiene una proyección para el 2024 del 1% una proyección con la nueva metodología que publicó el Banco Central hace algunos meses en el programa con el fondo hay una proyección más baja que está alrededor del 0.1% pero básicamente este año es corregir las deficiencias que recibimos y entrar a un 2025 ya más fortalecidos con un esquema que abra los potenciales de inversión pública de inversión privada y de tasas de crecimiento mayores ¿Se va a poder lograr ese objetivo que es parte del compromiso con el Fondo Monetario Internacional señor Ministro que se refiere esto es un poco más técnico al balance primario no petrolero del sector público no financiero que hasta marzo registraba un saldo positivo de 112,9 millones la condición o acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que al finalizar este año ese balance tenga un saldo positivo de 2,2% que significa 2.500 millones de dólares ¿es esto realmente posible? Es ese del objetivo y estamos trabajando fuertemente para que eso se consiga ¿Puede explicarnos un poco cuáles serían las principales herramientas o elementos para poder lograr ese objetivo? Pues es una cifra muy significativa en hablar aquí en el país de 2.500 millones de dólares Eso es antes obviamente las necesidades de financiamiento ahí viene los ingresos es muy importante la capacidad que tenga el servicio de rentas internas para tener las recaudaciones que se espera de los diferentes impuestos en mayo sobre las declaraciones de abril el IVA tuvo un rendimiento importante de casi 135 millones adicionales lo que es una proyección lineal daría un rendimiento de casi 1.500 millones por año de recaudación de los 3 puntos adicionales del IVA cuando las proyecciones iniciales eran alrededor de 1.200 millones el IVA es un indicador importante porque como se graba sobre las ventas también muestra ya pequeños indicios de mejora en la situación económica del país si las empresas están vendiendo más se genera más recaudación de IVA y eso es un indicio positivo desde el punto de vista de comenzar a tener ya algunas pistas de recuperación económica de lo que veníamos del año pasado y de los primeros meses de este hacia un segundo semestre bastante mejor del primero donde el objetivo es básicamente llegar a ese crecimiento económico del 1% pero con una economía más fortalecida y con unas condiciones mejores para entrar hacia el próximo año Los sindicatos señor ministro preparan ya protestas contra el gobierno han dicho que saldrán a las calles el próximo 4 de julio hoy hablábamos con uno de los dirigentes y decía por qué el gobierno no busca una moratoria para el pago de su deuda pública por lo menos la mitad señalaba una cifra de unos 4.500 millones pero entendemos que en este año Ecuador debe pagar 8.400 millones de dólares por capital e intereses de la deuda pública es posible lograr una moratoria sabemos que estos 8.400 millones no son exclusivamente del Fondo Monetario Internacional sino es un conglomerado de acreedores de Ecuador es el global pero eso es un tema muy importante de aprender de experiencia cuando en el año 2010 teniendo los recursos para hacer los pagos de deuda se hizo un default se hizo un daño estructural al país que hasta ahora no podemos recuperarnos por eso es que los países vecinos tienen riesgos países muy por debajo de 250 puntos 150 puntos que les permite tener condiciones de financiamiento en el exterior muchísimo mejores que el Ecuador el Ecuador tiene que recuperar la cultura de cumplir con sus compromisos de pagar sus deudas y esa es la única forma igual que para las personas o para las empresas cuando uno cumple con sus compromisos paga sus deudas tiene un buen récord de cumplimiento de sus obligaciones cuando uno tiene necesidades igual que las empresas o el país tenemos la posibilidad de recibir financiamiento internacional cuando eso no es así lo que uno deja de ser sujeto de crédito cuando uno tiene emergencias ninguna institución financiera le va a prestar entonces es muy importante la cultura de cumplir con los compromisos de pagar las deudas para tener también la posibilidad de tener financiamiento cuando el país así lo requiera como es este este año que con nuestros propios esfuerzos estábamos llegando apenas a menos de la mitad de las necesidades para cumplir con la proforma del Estado para este año entonces tenemos el acceso al financiamiento de los organismos financieros multilaterales que nos ayudan a cubrir casi cuatro mil millones de ese déficit que de otra forma hubiéramos tenido que con medidas de restricción de gasto hacer unos ajustes que hubieran traído una crisis social de magnitudes inimaginables más allá señor ministro de poner orden en la casa en las finanzas públicas en las finanzas del Estado ¿cuándo se va a sentir los efectos positivos en la población? si hablamos con personas de cualquier nivel con emprendedores desde una tienda de barrio hasta grandes empresarios hay mucha preocupación porque hay una convicción de que se sigue desacelerando la economía a más de estancada se desacelera y cada día es más difícil mantenerse en cualquier tipo de actividad cualquier tipo de negocio no se encuentran en el país incentivos para la inversión para la generación de nuevos emprendimientos para mejorar las cifras de empleo en el país ¿tiene usted fe confianza en que esta situación va a cambiar de que vamos a llegar quizá a un plató en un momento no muy lejano y que va a tomarse la vía del del crecimiento de la economía que es lo que quisiéramos todos los ecuatorianos Gustavo viniendo del sector privado donde he trabajado toda mi vida y entendiendo exactamente las dinámicas y las condiciones de crisis que se ha venido viviendo yo tengo plena fe que estamos en un proceso claro de mejora de la economía al traer recursos del exterior para dinamizar la economía comenzamos a ver ya ciertos síntomas de incremento en las ventas que obviamente son son cifras globales que no son particulares de cada sector pero estoy estoy muy confiado que en esta ruta vamos a salir de este círculo vicioso de déficit de más endeudamiento y de falta de crecimiento a entrar en un círculo virtuoso de mayores inversiones mayor generación de empleo y mejores condiciones de vida para todos los ecuatorianos y una pregunta final señor ministro se dijo también por parte de funcionarios del gobierno de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era una especie de paraguas que ampararía la posibilidad de otros acuerdos con otros organismos multilaterales y que en un lapso prudente del tiempo ingresarían al ecuador entendemos que contando ya con esos cuatro mil millones un total de dieciocho mil millones de dólares de créditos de diferentes organismos para ecuador esta cifra es correcta y en qué tiempo se daría Gustavo esa cifra no sé quién la ha dado pero es una cifra excesiva en la información que tenemos en este momento la aspiración es que en los cuatro años del programa tengamos alrededor de 14 mil millones de recursos adicionales que vengan de las diferentes fuentes de financiamiento tanto multilateral como bilateral que es una cifra muy importante para el tamaño de nuestra economía y que eso no sólo en términos de financiamiento sino de que estos acuerdos la reducción de riesgo país vaya trayendo confianza adicional para atraer inversiones que tanta falta nos hacen tanto inversiones de los propios ecuatorianos como inversiones de inversionistas internacionales en las visitas que hemos hecho con el presidente Novoa tanto a Estados Unidos como a Europa hemos visto gran interés de empresarios franceses españoles italianos y americanos en invertir en Ecuador en aprovechar las oportunidades sobre todo en el sector energético que tanta falta nos hace como el día de hoy nomás nos dimos cuenta los problemas energéticos que estamos sufriendo por más de 10 años de no tener inversiones en el sector para incentivar inversiones privadas que traigan crecimiento desarrollo y más capacidad energética para abastecer a todo el resto de industrias que quieren crecer y quieren desarrollarse en el Ecuador bien muchísimas gracias señor ministro por habernos atendido muchísimas gracias Gustavo una buena noche declaraciones del economista Juan Carlos Vega él es el ministro de economía de economía